Está por aquí, por las rodillas, todo el agua. Sí. Hacenando estábamos. Cuando vino la creciente. Zapatos. Colchones. Ropa. Guadernos. Libros. Muebles y más. Era lo que se podía ver extendido al sol sobre las calles del Barrio de las Flores, el caserío Los Romeros y otros lugares del municipio de San Francisco, Gotera, Morazán. Nosotros ahí andaban nadando zapatos, ropa, y en el agua. Y aparte que nos han dado zapatos a la gente aquí para que ponernos. Estamos en llena. Para escoger la llevo la creciente como para abajo, para abajo, para abajo. Nada, zapatos, llenas, que a veces uno tiene cuidado, en vez de poner las cosas. Es como diciendo que no va a pasar nada. Como nadie pensaba por esta tormenta. Todos perdieron algo. Algunos más, otros menos. Como este señor que aún teme encender sus vehículos que casi son arrastrados por la corriente. Yo la corrientada de agua, entonces salgo rápidamente a buscar quien me ayudara a empujar un vehículo porque no lo quise arrancar, porque ya estaba a esta altura. Hasta la cintura es donde el agua les llegaba. Pero lejos de intimidarse, se sumergían en ellas tratando de rescatar todo lo que pudieran. Son alrededor de 50 familias las afectadas a raíz del desbordamiento del río San Francisco. Aunque usted no lo crea, aquí solía estar un kilómetro de borda que protegía el caudal del río y que fue completamente destruido por la corriente. Estamos hablando de una estructura que medía 6 metros de ancho y 3 de alto. Pero aún así, el río logró pasarlo como si nada. Lo que así, a mediano o corto plazo, lo que hemos hecho es mandarles un desayuno a toda esta gente. Vamos a hacer lo mismo hoy en el almuerzo. Y posteriormente, estamos pensando en dotarlos de una canasta básica a todos y cada una de las familias afectadas porque es lo primero que se va en este tipo de situaciones. Una creciente sin precedentes en la historia. Así lo calificó el alcalde. La Comisión Municipal de Protección Civil activó el estado de emergencia y tras el suceso, les brindaron ayuda con alimentos y víveres. Sin embargo, en el rostro de los afectados, la tragedia aún no había pasado. Que nos han hecho llegar por parte del SNEP y para el día de mañana se esperan, para lunes y martes, vamos a tener más lluvias. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos preparando ante una inminente emergencia. El daño también llegó a las cosechas cercanas al río, como este sembradío de media manzana de maíz. Hasta la tarde del domingo, las autoridades todavía realizaban un cálculo de los daños generados y estaban buscando las soluciones para poder atender a todas las personas afectadas. Sin embargo, afortunadamente no se registró ninguna pérdida humana. Que si bien es cierto, cuesta hacerse de lo material, no hay nada más valioso que la vida. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para Noticieros TVM, Michelle González. ¡Gracias!